Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo chisme, un nuevo drama, una nueva historia, un nuevo lo que quieras. El día de hoy, hermana, te traigo un chisme. No, 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 chismesazo. Aparte, digo, si ya leíste el título del video, pues te podrás dar cuenta que está fuerte, pero el final de esta historia, o sea, afuera del chisme, está muy conmovedor, de verdad, cuando la leí y dije... Así que si quieres saber de qué se trata, hermana, quédate a ver este video. ¡Ah, ah, ah, ah! Y se me olvidaba. Si quieres ver más chismes y enterarte de más cosas, yo nomás te sugiero que te suscribas. Y no nada más eso, hermana. Activa la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un chismesazo, mira, te vengas rápido a verlo. Pero bueno, comenzamos. Hermana, tú sabes que esta pandemia, híjole, 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 nos llegó, mira, de golpe a todos. Entonces, entramos en la desesperación, el pánico, la depresión, la ansiedad, y esta historia habla un poquito de eso. Y bueno, la historia comienza en marzo, cuando recién comenzó esta dichosa pandemia. Un día resulta que me llega una solicitud de un chico. Hermana, guapísimo, no, 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 no. O sea, yo cuando revisé la solicitud, obviamente, mira, todas hacemos lo mismo, no me digas que no. Nos metemos a ver las fotos ahí para ver quién es, qué, 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 qué todo, ¿no? Y yo lo vi y dije, santo Dios, qué guapo, ¿quién es este? El problema es que no teníamos como que muchos amigos en común. Entonces, como que dije, pues, ¿sabe quién será? Pero bueno, a mí me encantó y me gustó tanto que mira, aceptar. Pero bueno, dos días después me llega un mensaje de este niño, pero me pone así, hola y un corazón, así nomás. Y yo, y yo la verdad, te estoy bien honesta, yo no contesto nunca a mensajes de Facebook, pero mira, hermana, aquí era la excepción. Estaba muy guapo y yo dije, pues sí, pero espérame unas dos horas porque, pues, ay, no voy a hacer del rogar, no quiero que vea que, ay, que viene emocionada. No, no, no. Me hice el rogar unas dos horas. Pues, hermana, de ahí pa'l real, todos los días hablábamos y que buenos días y que buenas tardes y que buenas noches y que ya comiste, que ya fuiste al baño. Todo hablábamos. Yo estaba enamoradísima virtualmente de este hombre. Yo decía, ay, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Entonces, hermana, llegué a julio. O sea, de marzo a julio, todos los días hablábamos y en julio yo cumplí años. Bueno, sí, 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 cumplí, cumplí. Entonces, pues, él me dijo que qué iba a hacer y, pues, mira, no pude hacer nada porque, pues, por la pandemia, ¿no? No me permití salir ni nada, ni hacer reuniones, ni fiestas. Pero, mira, como él y yo éramos de la misma, bueno, somos de la misma ciudad, dijimos, bueno, pues, no importa. O sea, ¿cómo les explico que este hombre me tenía tan loquita? Pero mal, o sea, mal plan. Que yo ya le era fiel y sin ser novios. Y tú, hermana, no me vas a dejar mentir que cuando una hace eso es porque, mira, redondita cayó en esas trampas, esas garras del amor. Llegó el 13 de noviembre, hermana, y ese día jugó mi selección de Colombia, arriba Colombia. Entonces, yo ahí bien brava que le mando mensaje y le digo, ¿qué onda, bebé? Nos vemos, pues, para ver el partido, ¿verdad? Y aparte dije, pues, este niño, pues, le va a gustar a todos los niños, les gusta el fútbol. Claro que me va a decir que sí, hermana, súper raro el tipo. Me desviaba como que la pregunta y me empezaba a hablar de otras cosas y yo así como, ajá, sí, pero nos vamos a ver. No, sí, que mira, que el clima, que los animalitos y que no sé qué. Y yo, a ver, a ver, le dije, ¿nos vamos a ver sí o no? Ya, 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 mucho rogarte, mucho que, ¿sí o no, güey? Y me dijo, no, no puedo, tengo planes. Y yo, o sea, aparte de que yo fui la que se animó a pedirle que nos viéramos. Pues, ¿me dice que no puede, hermana? No, 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 eso no se hace. No se avisa, se hace. Hermana, pues, yo todo el día estaba así como que pensando en eso y yo que qué raro. Si estábamos hablando bien, entonces como toda tóxica, toda tóxica. Y ojo de loca, nunca se equivoca que me meto a revisarle el perfil de Facebook, hermana, pero desde el 85, así todo, ni siquiera existía Facebook en ese año, ¿verdad? Pero así, o sea, todo, o sea, todo el Facebook. Entonces yo veía que este chavo compartía muchas cosas de la comunidad LGBT, pero la verdad es que dije, bueno, pues, digo, yo no estoy en contra de eso, todo lo contrario, yo a esa comunidad la amo y la admiro. Pero yo dije, pues, está raro, güey, que este chavo comparta puras cosas de esas. Pero bueno, dije, no, no la tomé importancia. Ay, hermana, se acerca el final que tanto esperamos. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Hermana, pues, dos semanas después me llega un mensaje así. Ni hola, ni cómo estás, ni buenas tardes, ni buenas noches, nada. Me llega y me dice, hola, ¿dónde nos vemos y a qué hora? Y yo, ándale, este es de armas tomar. Este macho sí me gusta. Y yo dije, ah, ok, ¿y qué le pongo? A las 5 en la plaza. Así, así nomás. Y yo, pues, ahora sí ya se armó la machaca, ¿no, hermana? Pues yo tardé horas arreglándome, ¿qué, qué me pongo? Y no tengo nada que ponerme. Y préstame, mamá y hermana. Y yo ahí sacando el clóset, pues, para verme bien guapa. Porque dije, la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, este hombre me tiene que ver guapísima. Y como él estaba guapísimo, pues, no me podía quedar atrás. Hermana, llego al lugar. Y, pues, todos traíamos cubrebocas. Entonces, pues, yo no podía como que distinguirlo. Yo estaba como que... Buscándolo, pero yo veía puras niñas, ¿va? Así como que dije, bueno, pues, total, o sea, me siento. Y en eso llega alguien y me toca el hombro. Y yo... Y volteo y era una niña. Y yo, hola. Y me dice, hola, soy Martín. Y yo... ¿Cómo? O sea, Martín. Con el chavo que platico en Facebook. Martín. Entonces, te equivocaste. A lo mejor, ¿verdad? Martín. A lo mejor te llamas Martín. No, no. No, Martín. Martín. Ahí, hermana, pues, al darme cuenta, yo casi me infarto. Ahí casi me desmayo. Yo estaba como que con la sangre, sí, hirviendo. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué reaccionar, no sabía qué decir, no sabía nada. Pues, hermana, total, que resulta que Martín, el guapo con el que hablaba todos los días, era una niña de 15 años. Que, pues, lo único que estaba haciendo era encontrar el amor a base de mentiras en redes sociales, haciéndose pasar por un niño, porque le daba miedo decir que ella era lesbiana. Te voy a ser bien honesta, al principio sí me molesté bastante, porque dije, oye, pues, no es justo que hagas este tipo de cosas. O sea, sí, entiendo, pero, pero también entiéndeme. Pero, mira, hermana, por algo pasan las cosas. Yo me sentí a platicar con ella y de verdad, de verdad, me contó la situación por la que estaba viviendo. Que le daba mucho miedo abrirse ante su familia, ante sus amigos, ante toda la gente, la sociedad en general, y expresar lo que a ella realmente le gusta, que son las mujeres. Hermana, empezamos a platicar, de verdad traté de aconsejarla, estuvimos horas y horas platicando. Total, nos hicimos súper, súper amigas. O sea, actualmente platicamos todos los días, salimos. Trato de aconsejarla, trato de ayudarla, de apoyarla. Y yo estoy muy agradecida con la vida de que me haya puesto a esta amiga en mi camino, porque de verdad es una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Ok, hermanas, yo creo que esta historia, la verdad, a mí me gustó bastante el final. Me gusta porque mi seguidora, digo, yo creo que al principio todos nos hubiéramos como que sacado de onda, ¿no? Decir, ay, pues, ¿cómo? Pero qué padre la madurez que ella tomó, la iniciativa que tomó en platicar con ella y abrirle esa confianza para que ella pudiera contarle todo lo que sentía en su momento. Yo creo que hay personas que les da miedo expresarse. No tengan miedo, yo siento que en la vida siempre vamos a encontrar personas donde podamos abrirnos así libremente de poder contarles de que nos apoyen, de que nos ayuden. No tengas miedo de mostrar quién eres, no tengas miedo de mostrar ni de demostrar tus gustos, porque para empezar no tienes que demostrarle el mundo nada. Te tienes que ser honesta a ti misma y decir me gusta esto o tú mismo decir me gusta esto y voy a luchar y voy a seguir adelante porque eso no te hace menos. Entonces eres una persona como todos, todos somos seres humanos con sentimientos y todos somos mundos diferentes. No porque pienses, no porque te guste algo diferente a los demás, quiere decir que eres extraña o que no perteneces a este mundo. Hermana, muchas gracias por ver este video, gracias por llegar hasta aquí. De verdad, creo que todos necesitamos el apoyo como esta chava y hay que ofrecérselo a la gente que más creemos que lo necesita. ¡Gracias!